buenas estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a hacer unas mules de limón donde vamos a echar medio litro de nata para montar medio litro de leche condensada la hemos comprado desnatada tenemos aquí tres limones que el zumo de tres limones que son limones grandes echan bastante zumo los vamos a exprimir y y ahora seguimos con el proceso del vídeo mientras exprimimos los limones bueno ya tenemos el zumo de limón exprimido tenemos estos vasos para echar la mousse y vamos a probar a congelar la mousse de limón a ver a ver qué tal nos queda nos queda que no lo hemos hecho nunca entonces bueno vamos a echar la nata para montar el medio litro marca sendado vamos a hacer publicidad marca española y bueno y le vamos a echar en el medio litro de leche condensada pues un poco calculando medio bote a ojo vale entonces paramos y 8 un poquito y ya está y esto cogemos una cucharita lo red lo rebañamos bueno yo creo que no le he echado medio bote lo he hecho un poquito más y y y ahora sí le hemos echado medio bote le vamos a echar el limón y vamos a ver la que podemos liar con la turbi y lo batimos hasta que vaya excesando eh habría que echarle unas virutitas de limón pero como a mis chavales no les gusta las virutitas de limón pues no le echamos virutitas de limón le podríamos echar mejor unas virutitas de chocolate ¿qué os parece? unas virutitas de chocolate bueno pues vamos a preparar unas virutitas vamos a ir batiendo el batido y ahora seguimos con el vídeo bueno aquí le estamos espolvoreando chocolate a la mousse cuchillo francés pelapatatas pues una forma de sacar virutas ¿se ven bien las virutas Alejandro? ¿cómo van cayendo? bastante bien y bueno vamos a echarle aquí hasta que nos aburramos chocolate a tope así que bueno paramos el vídeo para que no sea muy largo y así seguimos echándole chocolate bueno ya le hemos echado sus virutitas de de chocolate lo tenemos bien batido lo vamos a echar en sus correspondientes recipientes veréis como quedan en los recipientes lo dejaremos dos horas en los vasos para poderlo comer fresquito y después de estar dos horas en el frigorífico y lo echaremos en el recipiente para congelarlo y bueno y ahí conlleva unas cuantas horas más para que se congele y veremos qué resultado nos da espero que os guste nos vemos en el en el próximo vídeo y hasta la próxima chicos chicas chicas